Renault Talismán 2016 Maniobra de esquiva A 77 km por hora, el Talismán ejecuta la maniobra de esquiva satisfactoriamente, pero queda en evidencia que el ajuste de la suspensión es blando, porque la inclinación de la carrocería es notable. La rueda trasera izquierda se levanta ligeramente en el tercer giro de volante. El eje trasero direccional facilita que la respuesta de las ruedas posteriores sea vivaz. A 78 km por hora, el Talismán no entra en el primer giro por muy poco y sufre un deslizamiento lateral de las cuatro ruedas que se repite a la salida de los conos. En la primera y en la segunda maniobra se observa que las luces de freno se encienden al actuar el control de estabilidad. Slalom La maniobra de Slalom se hace de forma fluida porque el ESP no interfiere más que el ajuste en la trayectoria y no resta velocidad bruscamente. Se vuelve a apreciar un balanceo acusado que, no obstante, apenas afecta a la trayectoria del coche. Slalom Gracias por ver el video. Gracias.